Cristina Fernández de Kirchner ratificó que la Argentina va a plantear el tema de los fondos buitre durante la cumbre del G20 en Rusia. El Senado Nacional debate la reapertura del canje de deuda pedido por el Ejecutivo. La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos aprobó el ataque a Siria. El candidato a diputado del Frente para la Victoria, Martínez Aurralde, sostuvo que los logros de los intendentes se dan a través de un contexto nacional. La agrupación Hijos repudió la nefasta operación política disfrazada de noticia en la que se los acusa de banalizar las políticas de memoria. El técnico de la selección Alejandro Sabela comenzó los ensayos tácticos con vistas al partido del martes ante Paraguay. Maradona se erigió como líder de una agrupación anti-Conmebol en una reunión que mantuvieron grandes ídolos del fútbol sudamericano en San Pablo. Si Ramón Díaz se queja de los árbitros, entonces ¿qué le queda a Belgrano? dijo el entrenador del conjunto cordobés Ricardo Sielinski. Sergio Berni confirmó que el psicólogo detenido en Palermo fue imputado por seis violaciones ocurridas en los últimos meses en distintos barrios porteños.